Una paloma volada y yo la mire pasar, una paloma volada y yo la mire pasar, deseamos a Jesúsala en nuestra fiesta mundial, deseamos a Jesúsala en nuestra fiesta mundial. En mi verso lo relato, en este gran festival, en mi verso lo relato, en este gran festival, y que viva el vallenato, es una fiesta mundial, y que viva el vallenato, es una fiesta mundial. Así es un verso profundo, escúñele a mi cantar, que lo sepa todo el mundo, es una fiesta mundial, que lo sepa todo el mundo, es una fiesta mundial. Tú lo estás haciendo mal, no lo haces como es, tú lo estás haciendo mal, no lo haces como es, y algo le voy a saber, que esto es una fiesta mundial, y algo le voy a saber, que esto es una fiesta mundial. Algo le voy a cantar, en un acto especial, y aplausos pueden brindar, es una fiesta mundial, y aplausos pueden brindar, es una fiesta mundial. Ahí estaba Darío, coñata del tablazo de la vida, Mateo Moreno de Esagún, departamento de Córdoba. Vamos entonces, dos por dos, antes jurado, calificador. Inicia Mateo Moreno. Toda. ¡Tú, nueva! Ahora tienes que apesarte para hacer el 2 con 2 Y ahora tienes que apesarte para hacer el 2 con 2 Y de una forma elegante contigo aquí juego yo Y de una forma elegante contigo aquí juego yo Lo dice este tabla cero, hombre que te está ganando Lo dice este tabla cero, hombre que te está ganando Pero subió el sabanero, ese que te está brillando Pero subió el sabanero, ese que te está brillando Compadrito ya perdió en las manos de Mateo Compadrito ya perdió en las manos de Mateo Contigo aquí juego yo, porque cantas verso feo Contigo aquí juego yo, porque cantas verso feo En la feria manadera te voy a cantar un verso En la feria manadera te voy a cantar un verso Ya yo te he dejado ingreso metiéndote en tu juventura Ya yo te he dejado ingreso metiéndote en tu juventura Muchas gracias De esta manera finaliza su presentación del jurado calificador Darío Ñate y Mateo Moreno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!